El vocero del Comité del Paro, Francisco Maltés, criticó la reforma tributaria aprobada por el Congreso. Afirmó que la iniciativa no fue socializada con las organizaciones sindicales y los colombianos en general, que son los más afectados con dicha reforma. Esta reforma tributaria no fue consultada con el Comité del Paro ni con ninguna de las organizaciones sociales, que la hundimos mediante el estallido social que comenzó el pasado 28 de abril, aseguró Maltés. Agregó que además no fue discutida en el Congreso de la República cómo debe ser el trámite de un proyecto de reforma tributaria que toca los bolsillos de los colombianos. Fue aprobada sin mayores discusiones a pupitrazo limpio. 61 artículos se aprobaron sin discutirlos, teniendo en cuenta que la oposición se retiró por falta de garantías, toda vez que las dos ponencias negativas que se presentaron ni siquiera fueron discutidas, señaló. Maltés dijo que además las recomendaciones de expertos tributarios en el marco de la comisión creada por el presidente Duque no fueron tenidas en cuenta. En los paraísos fiscales, hoy en Colombia, hay más de 100 millones de dólares que se fugaron sin mayores controles por parte del fisco. La reforma tributaria estimula la fuga de capitales porque dicen que los que vengan a Colombia en los próximos años, tan solo pagarán el 50% del impuesto de renta. Francisco también señaló que se crean unos auxilios perversos a las corporativas de trabajo asociado. El carácter progresivo que tenía la georreferenciación que pretendía que se actualizara el pago del impuesto predial, mediante la actualización catastral, este artículo fue abolido. Tampoco se tuvo en cuenta los impuestos a las bebidas azucaradas ni a los plásticos de un solo uso, apuntó. Maltés subrayó que habrá un impuesto igual a las medianas y pequeñas empresas que a las megaempresas, lo que va a incidir que se continúen quebrando los negocios en Colombia. También se pretende en esta reforma tributaria reducir el tamaño del Estado. Por esas razones, ni el Comité del Paro ni la Central Unitaria de Trabajadores, compartimos ni avalamos esta nefasta iniciativa, aseguró. Maltés convocó para el próximo 28 de septiembre a los colombianos para que levanten su voz contra estas iniciativas. Invitamos a todos los colombianos a movilizarnos el 28 de septiembre por la vida, la paz y la democracia. Contra el nuevo paquetazo de Duque y contra la corrupción en la que se encuentra el Estado, finalizó.